Gracias por ver el video. Son los desayunos que habitualmente vamos a pedirle a nuestro compañero que baje un poquito el volumen de la música porque ya hemos hablado en varias ocasiones con Teresa Mármol. Evidentemente estamos a lunes y viene muy bien a esta hora de la mañana y por aquello lo de desayunos con conciencia viene muy bien como decimos hacer una parada a esta hora de la mañana a las 11.24 minutos. Y bueno pues intentar pensar, mirarnos hacia adentro y a ver por dónde vamos como digo a esta hora de la mañana después de llevar corriendo unas cuantas horitas ya. Este programa habitualmente se llama Desayunos con conciencia. Hoy vamos a hablar además de vacaciones con conciencia. Y saludamos ya a nuestra amiga Teresa Mármol. Teresa, bienvenida a Radio Priego, bienvenida a Priego Abra. Buenos días, Malú. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel también. Pues aquí estamos con este programa especial y respirando hondo, ¿no? Sí. Cuando empezamos a escuchar nuestra melodía. Respiramos hondo, ¿no? Para tomar ese espacio de conciencia que nos permita vivir en más plenitud y felicidad. Teresa, hay que decir que estás tú aquí con nosotros, que vamos a hablar de algo que a buen seguro a mucha gente le va a interesar y que además no vamos a estar solas. Y por aquello el sonido que a lo mejor cambia un poquito, como en este momento está ocurriendo, porque nos va a acompañar también un maestro. Sí, nos acompaña Manuel, que no sé si estará todavía ahí. Estoy, estoy. Manuel, estás por ahí. Es que parecía que te había ido. Sí, se había cortado antes. Por un momento se había ido Manuel, pero está de nuevo aquí. Y bueno, pues Manuel Martín, mi compañero de camino, de trabajo, de felicidad, de deshacimiento, de todo un poco. Bueno, pues Manuel, bienvenido a Radio Priego, bienvenido a esta, a tu casa, a tu pueblo, a tu ciudad. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, Teresa, diciéndole, contándole a la gente qué van a ser o qué es esas vacaciones con conciencia. Pues vacaciones con conciencia pretende ser un espacio, un escenario, un escenario donde aportarnos la oportunidad a todos los que queramos estar ahí para resetear nuestra mente, resetear nuestra vida, producir un antes y un después. Tanto Manuel como yo, y él ahora me gusta que lo explique él, él explicará de dónde surge esta idea. Trabajamos por el cambio, por el cambio, no por la intelectualidad, ni por la espiritualidad desde la mente, sino mente-corazón. Mente-corazón-mente, entendiéndola desde la perspectiva de sanar, de descubrir la verdad, lo que fluye, el ser que siempre está ahí. Entonces, pretendemos que este sea un espacio donde resetear, donde dar ese cambio, donde llevarnos a descubrir nuestro divino poder, nuestra autenticidad, lo que somos en el estado puro y natural del ser. Y desde ahí, pues, permitir, permitir que surja ese sueño feliz, donde celebremos también. Pretende ser un espacio donde disfrutemos de forma amorosa, porque no tiene por qué ser con dolor la transformación. Descubrir la verdad siempre tiene que ir unida a una liberación. Y esa liberación siempre es un peso que te quitas, y si te quitas un peso, pues, se produce un estado de más paz y quietud, ¿no? Entonces, desde ese estado de felicidad, pues, celebrar. Celebrar la vida, juegos, disfrutes, reír, bailar, saltar, todo lo que haga falta, ¿no? Pues, con Teresa Manuel hemos hablado a lo largo de los lunes, que tenemos esa cita con ella, hemos hablado de cómo está en nuestra mano el cambiar nuestro destino, el mover esos hilos que rigen nuestra vida. Y yo, a Manuel Martín, también me gustaría preguntarle, bueno, hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Qué van a ser estas vacaciones con conciencia? Y, como bien decía Teresa, ¿de dónde surge la idea? Bueno, la idea surge de una conversación entre Teresa y yo en Ibiza, en el Ibiza Live. Pero la idea de vacaciones con conciencia parte de Teresa. Es decir, es algo que, para lo que Teresa fue inspirada en ese momento. Y yo estaba a su lado y, bueno, compartimos la idea de poder hacer algo en la Costa del Sol o en Andalucía, en Priego, en principio, como lo hicimos el año pasado, para darle la oportunidad a todo tipo de personas de poder acceder al poder interior que realmente somos, de una manera fácil, alegre, divertida, y por eso el nombre de vacaciones con conciencia. Yo, vamos, dedico todo mi trabajo y todo mi día a día a cambiar el rumbo de la vida de muchas personas a través del cambio de mentalidad, del cambio de pensamiento, del cambio de creencia. Y esto no es una, ni es una utopía, ni es ciencia ficción. Hoy en día, si aquellas personas que nos están escuchando y es la primera vez que oyen hablar de este tema, que lo dudo, pero si es así, solo tienen que dirigirse a cualquier librería y se encontrarán que hay cientos de miles de libros que hablan de este tema. Pero, actualmente, ya se puede comprobar, incluso científicamente, que la mente está permanentemente en un estado de creatividad constante y que todo lo que tú estás viendo con los ojos del cuerpo lo estás fabricando tu mente. Bueno, nuestra mente, Manuel, tan poderosa, ¿no?, y que a veces sabemos tan poco de ella. Y yo no sé si hace algunos años, pues, se hablaba con esa vorágine en la que estábamos metidos todos, se hablaba de pararnos un poquito a pensar y a lo mejor nos podían decir, bueno, no tengo tiempo para pararme, ¿no? En los tiempos que corren, Manuel, no solamente se piensa más, sino que además es necesario, quizás, ¿no? A lo mejor sí ahora es el momento oportuno para concienciarse de hacia dónde queremos ir y cómo queremos manejar nuestras vidas, digo yo, ¿no? Sí, yo creo que cualquier tiempo que tomes para pararte es bueno, ¿no? También nosotros, tanto Teresa como yo, somos muy conscientes por nuestro trabajo y la antigüedad de nuestro trabajo, los años que llevábamos trabajando, que cada persona tiene su momento para hacer este cambio. Pero lo que, por mi parte, lo que yo intento siempre, tanto en las entrevistas como en las conferencias, es de poner las ganas de ese cambio en las personas, que la gente que nos esté escuchando realmente tenga muchas ganas de cambiar su vida. Hace poco, en una entrevista de radio, el presentador me preguntó, el locutor me preguntó lo mismo que me estabas preguntando tú ahora, pero con un matiz diferente. Él me decía, en estos momentos que hay, pues hay aparentemente una crisis económica, donde hay tantos problemas con desahucios, con infinidad de cosas con seguridad social que gente no tiene, hay familias que no tienen para comer, me decía, es un momento muy difícil para hacer esto. Y yo le decía, no, este momento ha llegado porque esto que te estoy proponiendo no se ha hecho anteriormente. Es decir, cuando eres consciente de que todo en la vida, todo en la vida, lo que tú tienes es parte de tu creencia interna, el pararte por un instante y el replantearte cuáles son tus creencias desde la mente inconsciente, que nosotros llevamos la mente corazón, desde la mente inconsciente, durante simplemente 15 segundos es un acto de inteligencia. Lo difícil realmente es vivir la vida como se está viviendo en este momento, con tanta ansiedad, con tanto miedo, con tantas preocupaciones, con tantos problemas, con esa sensación de que parece que no hay salida. Eso es difícil y eso no se llama vida. La vida es algo mucho más importante, más valiosa, más hermosa y la vida está en el poder que somos desde el corazón. Y todas las personas tienen ese poder. Absolutamente todo el mundo lo tiene. Por eso yo no creo en las víctimas. Yo creo que somos responsables absolutamente de cada uno de los acontecimientos que tenemos en nuestra vida. Inconscientemente, claro. Sí, claro. A lo largo de todas estas semanas que hemos estado con Teresa se ha hablado mucho de ello y creo que ya somos todos conscientes gracias a Teresa que, como digo, tiene esta serie de programas y que hay gente que se ha puesto en contacto con ella porque quiere solucionar temas personales. Y bueno, pues Teresa siempre dice en su mano está. Hablando con Manuel Martín sobre lo que van a ser vacaciones con conciencia y bueno, me gustaría saber, Teresa, Manuel, cuándo y dónde va a ser esa celebración. Esa celebración va a ser del 8 al 12 de julio y va a ser en un pueblecito de Málaga que se llama Pizarra. Pizarra lo descubrí, no lo recomendaron en Ibiza cuando estábamos esta Semana Santa en un encuentro también de un curso de milagros y gente que había hecho allí encuentros muy bonitos, muy cercanos, muy amorosos y cuando lo conocí la verdad que es un espacio muy acogedor. Son un complejo rural y de turismo rural y tiene varias casitas con salitas, con sala donde estar, también tiene lagos, piscinas, en fin, muy bonito. Cerquita de Málaga también tiene muy buena combinación. A Málaga se llega ave, avión y de hecho ya vienen personas, están apuntadas de Barcelona, de Madrid y vienen vía avión también. Y desde la estación del tren hay un tren directo a Pizarra y allí pues lo recogeríamos en la estación. O sea, la forma de llegar es fácil y el sitio es muy acogedor y bonito. Porque es importante, Teresa, ese contacto con la naturaleza. Totalmente. No puede ser en otro sitio. Sí, porque mira, la forma que tenemos de llegar, el proceso de cómo lo haríamos. Como dice Manuel, pretendemos amorosamente y respetando los tiempos de cada uno que se produzca ese cambio. Pero sobre todo, y es lo que yo estoy repitiendo mucho en las conferencias que estoy dando por toda Andalucía y este fin de semana en Alicante para promover el encuentro y llevar. Yo siempre le digo ahora en estos días, digo, bueno, la excusa es que vengo a hablar de vacaciones con conciencia. Pero esa es la excusa. Pero como dice Manuel, lo que nos llena y nuestra función es despertar de nuevo la esperanza al cambio. El deseo de cambiar. Porque cuando una mente desea, ya descubre. Es como el paso previo, el desearlo, el de haber tocado fondo y el decir ya no me sirve esto, como está diciendo Manuel, esta forma ya de vivir no es lo que me corresponde como el santo Hijo de Dios. Y desde ahí, desde ese deseo, pues entrar en un proceso de autoindagación a través del perdón, a través de darnos cuenta de todo lo que nos limita en nuestra mente los obstáculos en forma de miedo, sacrificio, escasez, no tengo para llegar a fin de mes, no me atrevo a vivir mi vida, no soy merecedor. Entonces, eliminar conscientemente, ayudar a que esa persona decida eliminar esos obstáculos, en un proceso de total rendición. Porque al final te das cuenta que acepto lo que ya me doy cuenta que no me sirve y me rindo a aceptar que lo que el ser, lo que se está buscando a sí mismo se encuentre. O sea, estamos en un proceso de introspección de la mente, del ser y del amor. Y desde ahí, rendirnos a vivir la plenitud de lo que se nos ofrece, la totalidad de lo que somos. Teresa Marmol, cada uno es con nosotros. Soy también el maestro Manuel Martín. Y hablando de esas vacaciones con conciencia, ya saben que nosotros habitualmente lo que hablamos es de desayunos con conciencia, esa parada que hacemos a media mañana para tomar conciencia de la vida y esa velocidad que llevamos, esa paradita que siempre viene bien y la tenemos cada lunes. Y en esta ocasión, hablando de esas vacaciones con conciencia, que como bien decía Teresa, se van a celebrar del 8 al 12 de julio en Pizarra. Y bueno, una cosa que me ha llamado, antes de pasar a los maestros que van a participar, Teresa, la bienvenida, yo he leído vuestra página web y luego darme la dirección también, me llama la atención lo de la bienvenida y los abrazos. Importante esos abrazos porque también siempre se ha dicho, un abrazo puede incluso sanar. Sí, nosotros somos muy amorosos, la verdad, que los cuatro maestros que vamos a participar. Es que esa palabra la has dicho ya varias veces y es verdad que entre... Somos amorosos y es que es verdad, no tiene por qué ser con dolor. Manuel también lo insiste mucho, ¿no? Es con dolor en la medida en que te resista ese cambio, en que todavía tienes expectativas de lo que crees que te interesa. Pero el no sé es fundamental. Desde el no sé, por ejemplo, qué será el tema que yo trabaje, porque cada día tendremos nuestro espacio, cada maestro, para trabajar, ¿no? Y luego haremos un trabajo en común muy bonito, que me gustaría que Manuel hablara de él, los sasangas, pues deshaciéndonos en Dios. Yo hablo, ¿no? Por ejemplo, este Moz, que es otro maestro, hablará sobre primero tu paz. Y entonces desde decido primero por mi paz, mi felicidad, y luego doy el paso al no sé. Y desde ese no sé, permito que se cree un espacio para que sí, ¿no? El no sé con la confianza que Manuel nos ofrece, ¿no? En su trabajo, ¿no? Pues, maestros que van a participar, ya Teresa ha nombrado a dos. Uno de ellos está con nosotros, así que Manuel Martín va a participar en estas vacaciones con conciencia. Y hablábamos de los abrazos. Manuel lleva mucho tiempo. Me gustaría que él dijera todo el tiempo. Ha escrito un libro muy bonito que se llama La 108, Cartas de Dios, y otro en el nombre de la vida. Y tiene muchísima experiencia en el trabajo de deshacimiento y de tratar personalmente y deshacer, ¿no? Todo el error. Sí, claro, somos muy amorosos. Pues tú dirás, Manuel. Manuel, a ver, esa experiencia, Manuel. Sí, bueno, de mi experiencia como maestro, yo me siento profundamente indio. Esa es una de las cualidades que yo aporto a mi trabajo como maestro. Nací aquí en España, nací en Canarias. Mi familia es también española, pero realmente yo me siento internamente indio y india. Me voy a India todos los años, a final de año, a trabajar y hacemos un san san, que es un momento donde el maestro o el gurú se sienta y los alumnos hacen preguntas. El maestro responde, son las preguntas. Normalmente en India se suele hacer preguntas sobre los libros sagrados, como el Bhagavad Gita. Pero en mi caso yo he llevado una aportación diferente a los samsan al pedirle a los alumnos que hagan preguntas personales sobre ellos mismos, sobre problemas que tienen en ese momento, más que preguntas para tener más erudición. El trabajo del amor es una constante en nuestra vida, no solamente la mía, la de Teresa, la de Moss. El amor no es un sentimiento, el amor es un estado de conciencia y es un estado de conciencia absoluto, es nuestra auténtica personalidad. Y dentro del amor es donde se encierra todo el poder para tener una vida más fácil, más hermosa, más simple, más sencilla, pero más abundante. Y una de las cualidades del amor es la paz. Y desde la paz tú puedes tener todas las soluciones. Se te dan realmente todas las soluciones. Y muchas de ellas se llevan a cabo sin necesidad, sin que tú tengas necesidad de moverte. Nosotros procuramos, como decía Teresa, no solamente ser amoroso, es que no nos queda otra que ser amoroso. Porque una vez que tocas tu auténtico ser, que es amor, automáticamente te devuelves como un corazón con patas, ¿no? Vas amando a toda forma de vida. A mí me gusta siempre hablar de un tema muy concreto, y voy a permitírmelo aquí también. Y es el respeto y el derecho y la dignidad de todos los seres vivos, incluyendo los animales. Nosotros somos vegetarianos por amor. Yo hace muchos años que soy vegetariano y casi vegano por amor. Porque creo que se nos ha olvidado, estamos tan pendientes de nuestro ombligo, incluso a nivel espiritual. Queremos crecer tanto espiritualmente desde nuestro ombligo, que se nos ha olvidado que la experiencia espiritual consiste en volver a tomar una conciencia de amar a toda forma de vida. Es decir, de no dañar ni ser cómplice, aunque sea a larga distancia, de la tortura y del daño que se comete contra los animales o contra otros seres humanos. O contra las plantas, o contra el agua, o contra el aire. Y eso también es parte del amor. Evidentemente, si dañamos nuestro entorno, los animales, la naturaleza, pues nos estamos dañando a nosotros. ¿Y de qué manera? En fin, parece ser que, a ver, poquito a poco se toma conciencia de ello o no sé, yo ya lo pongo en duda todo. Pero bueno, en cualquier caso, hablando con Manuel Martín, él es maestro, va a participar en estas vacaciones con conciencia del 8 al 12 de julio en Málaga. En pizarra nos decía Teresa. Y bueno, hablaba yo de esos abrazos, de ese sentimiento hacia el prójimo, que desde luego, si estuviéramos pendientes de ese contacto humano, ya no físico, sino humano, quizás tendríamos menos problemas a la hora de comunicarnos con el prójimo, digo yo. ¿No, Manuel? Claro, es que uno de los... bueno, el problema fundamental que tenemos aquí en esta sociedad occidental es el egocentrismo tan grande que tenemos. Somos extremadamente egoístas. Vivimos por y para nosotros. Se nos ha olvidado cuidar de nuestro vecino, se nos ha olvidado cuidar de nuestros ancianos, de nuestra familia. No me refiero a todo el mundo, porque afortunadamente hay mucha gente que todavía lo hace. Pero estamos tan preocupados por nosotros que hemos hecho de nuestra vida una cápsula pequeñita, llena de problemas, y nos dedicamos a solventar esos problemas. Es como a sobrevivir, ¿no? A la supervivencia diaria. Y el tema de la espiritualidad, desde el punto que nosotros lo enfocamos, es un tema de volver a la conciencia del amor, volver al servicio hacia el prójimo. Es decir, no hacia el prójimo, es que el prójimo soy yo. Es decir, es mucho más profundo que esto. Somos una familia, no solamente los seres humanos, los animales también. Somos una familia, celularmente somos una familia. Y esa familia hay que amarla, hay que cuidarla, hay que respetarla. Una vez que tú te pones a trabajar con la ayuda desinteresada al prójimo, con mucho amor en tu día a día, cuando sales a la calle con una sonrisa, preocuparte por si algún vecino tuyo no tiene que comer, o no tiene dinero para llegar al final de mes y que tú le puedes echar un cabo. Pero hacer esas pequeñas cosas que hoy en día, afortunadamente, y gracias a la crisis, bendita crisis, porque nos ha devuelto a la conciencia del amor, nos ha devuelto de golpe a la conciencia de que es quien y el otro, nosotros no somos nada, absolutamente nada, por mucho dinero que puedas tener. Entonces, volver a esa conciencia es para lo que nosotros estamos trabajando realmente. No trabajamos para ser seres iluminados, trabajamos para volver a llevar a esta gente, que son nuestros hermanos, de vuelta a la cordura, que es el amor. Pues Manuel Martín, junto con Moth Hildur y con Teresa Marmol van a ser los tres maestros que... Hay otra chica más. Hay una chica. Sí, sí. Y Ro Serrano, sí. Bueno, de Moth es que es un maestro mexicano, es muy conocido porque tiene muchos programas en la radio donde los ejercicios del curso lo va informando y practicando con la gente. Y va a estar con nosotros, hay que decirlo, iba a estar con nosotros, pero finalmente no podía ser por tema de horario. Ha mandado, sí, un audio, pero no se escuchaba muy bien y no sé si podremos incluir algo en el programa de él. Es que, claro, hay mucha diferencia de horario con México. Entonces, él trabajará por Primero tu paz. Como decía, hay otra maestra, otra chica que colabora, que ella se llama Rosario Serrano. Ro, le gusta que le llamen. Y Ro, esperaros, os digo un poquito porque aquí tengo información de ella. Igual, si podemos incluir algo de ella en este audio. Porque ella es de Brenes, de un pueblo de Sevilla. No ha sido posible hoy contactar. Ella se dedicará a hacer el yoga, el rato de yoga por las mañanas. Es psicóloga y hace también respiración, rebuilding, hace respiración, holotrópica. Y es alguien muy especial en el sentido de que es muy amorosa también, muy tierna. Es artista, hace cuadros muy bonitos. Entonces, le dieron un premio, un premio por trabajos personales que hacía y le dieron una beca. Y ha estado en value un montón de meses simplemente allí para que ella pensara, escribiera, reflexionara sobre la humanidad, sobre la espiritualidad. En fin, es una mente muy linda también. Y ella trabajará con nosotros el tema del yoga por la mañana. Y otras colaboraciones que hará también. Pues será Ro Serrano, Mo Zildur, Manuel Martín y Teresa Mármol, amigas de nuestro programa, que estará allí y que luego nos contarán a la vuelta cómo se han desarrollado esas vacaciones. Y Teresa, ya sabes que el tiempo corre. No quiero acelerar nada porque aquí siempre tenemos una tranquilidad que viene muy bien. Pero, bueno, aparte de esos maestros, ¿cómo funciona cada maestro? Bueno, ya me comentabas que Ro, por ejemplo, va a hacer lo que es el yoga. Sí, mira, todos los días entraríamos el miércoles por la tarde, ¿no? A partir de las 4 o 5 de la tarde y ya acogeríamos y entonces esa tarde haríamos la bienvenida y demás. A partir del jueves ya a las 8 y media de la mañana empezamos con el yoga. Habrá una meditación opcional y Ro empezará con este yoga todos los días. Y luego, por ejemplo, el jueves trabajará su taller que se llama Primero tu paz de MOZ. El día siguiente, jueves, no, viernes, haré yo mi trabajo, deshaciéndonos en Dios. Y el sábado lo hará Manuel con honestidad divina sobre la confianza también. Y luego el domingo haremos por la mañana el sastanga, lo que decíamos, ¿no? Esas preguntas y respuestas todos los maestros. Por la noche habrá actuaciones, juegos, escenario abierto, cada uno que pueda representar lo que quiera. Habrá un espacio también que se llama El Rincón del Artista porque van terapeutas o van artistas para que puedan exponer su obra y venderla también. Y más o menos ese sería el funcionamiento general, ¿no? Y participar... Hasta el domingo después de comer. Eso empezaría el día 8, que es miércoles. Hasta el 12, que es domingo. Y participar... Es importante que sepan que hay una web que se llama vacacionesconconciencia.com, donde pueden acceder para ver la reserva, el programa de reserva. Hay una promoción que se ha puesto ahora nueva hasta el 22 de junio, que si para las personas que vienen de fuera de la península o se apuntan de dos en dos, pues tienen el 10% de descuento. Y hay distintas modalidades también, considerando personas que no puedan estar los cinco días. Hay una modalidad de dos días y medio o de fin de semana. ¿Sin alojamiento? Claro, sí, alojamiento. Si es de dos días y medio, claro, es con alojamiento. De cinco días, los dos días y medio o días sueltos, que sería el que no tendría alojamiento. He leído la página, vamos, he entrado a la página y he visto. Y participar, Teresa, ¿está abierto esto a cualquier persona que esté interesada? Sí, claro, a toda persona. ¿Verdad, Manuel? Que tenga deseo de cambio y de ser feliz. Sí, cualquier persona. Sí, yo les pediría a todos los que están escuchando que vengan, que vengan a conocer no solamente una nueva forma de vida, sino que vengan a conocer la experiencia de personas que, como nosotros, ya tenemos una vida exenta de preocupaciones, una vida llena de paz y de mucha, de mucha alegría. Y que se atrevan, que vengan, vengan y conózcanos. Manuel, cuando en su día a día se encuentra con gente que va, pues eso, como muy estresada, muy al límite, muy corriendo, no sé si le da gana de decir algo o simplemente, bueno, pues… No, 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 no. Mira, yo respeto profundamente la libertad de cada persona. Si una persona está en estrés tiene derecho a estarlo, si está enojada tiene derecho a estarlo, si se encuentra mal tiene derecho a estarlo. Bueno, si me pregunta y me pide ayuda, yo se la doy. Y si no, respeto el sagrado momento de esa persona. Es decir, no, 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 no soy evangelista. En el sentido de que voy por la vida evangelizando. No, 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 no. Dejo a todo el mundo muy tranquilo. Yo doy clases, tengo mi despacho, tengo mi grupo, tengo, bueno, las entrevistas que hago a través de Internet. Y el resto del tiempo lo dedico al silencio y a la meditación. Salgo muy poquito y cuando salgo, pues con la gente que salgo suele ser gente muy amorosa y no voy por ahí diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Pero en las clases sí. Y lo pasamos muy, muy, muy bien. Y una de las cosas que yo siempre les digo, y esto Teresa se reirá, yo les aseguro que después de vacaciones con conciencia habrá un antes y un después en su vida. positivo. Pero se los prometo con todas, al 100% se los prometo. Es decir, sin ninguna duda. Porque esto ya lo hemos comprobado el año pasado y nosotros somos de las personas que cuando trabajamos en grupos nos dedicamos a cada persona individualmente dentro del grupo. y les ayudamos a cambiar ese esquema, esa creencia que es la que está frenando que la vida pueda hacerse cargo de tu día a día y llevarte a un nivel de felicidad muy alto. Es decir, que el éxito lo tienes asegurado. Pues hablando con Manuel Martín, que será uno de los maestros que estarán en vacaciones con conciencia del 8 al 12 de julio en Pizarra, en Máraga, junto con Mo Zildur, con Roserrano y con nuestra amiga y compañera aquí en Tarea de los Medios de Información, Teresa Mármol. Teresa, hemos hablado de quién puede participar, de dónde dirigirse para tener más información. Esa página web www.vacacionesconconciencia.com y bueno, no sé si queda algo. Solamente recordar las conferencias que hay pendientes por si hay alguien que de la zona quiera asistir a las conferencias para hablar sobre el tema. Pues este 13 y 14 estaremos en Alicante y se hablará también de esto, aparte de un taller que haremos también. Y luego la semana siguiente, no, 25 y 26 de junio estaremos en Málaga, 25 en el Centro Sananda de Málaga y el 26 en Benalmádena y el 27 en Brenes, Sevilla. Esas son las conferencias que quedan. No sé si Manuel, me imagino que también estará haciendo sus actividades y también podrás decir, ¿no?, en qué momentos, qué actividades tienes cercanas para hablar de esto también. Sí, lo que pasa es que yo estoy haciendo, ahora mismo estoy cerrando los talleres que tengo, los talleres de un día, de dos días. Entonces, ahora mismo los estoy cerrando y el resto del tiempo estoy en despacho. Es decir, que no tengo tiempo para más nada. Bueno, pues aquí lo tenemos apuntado. Si alguien también quiere contactar con nosotros, en el teléfono de la radio, 957-840-596. Tenemos aquí la información que nos ha dejado Teresa. Y bueno, Teresa, va a estar ocupada estos días, pero cuando tenga ocasión, vendrá, volverá. Seguiremos con esta serie de programas y haremos ese impasse, esa mitad de la mañana, que siempre nos viene bien, esos desayunos con conciencia que hemos tenido durante todo este invierno. Y bueno, Teresa, tanto a ti como a Manuel Martín, desearos un éxito que tenéis asegurado porque, como bien decía Manuel y como bien dice Teresa siempre, el éxito también está en nosotros. Así que, bueno, pues de vosotros para afuera, claro, evidentemente, si os conocéis bien y si no se le pide mucho a lo que somos nosotros mismos, yo creo que ese éxito está asegurado. Hay que ser consecuentes, ¿no? Sí, como dice Manuel, ¿no? Que el éxito está, ¿no? Es simplemente tomar la decisión de quererlo ahora, ¿no? Y querer compartir, ¿no? Quererlo ya y quererlo compartir. Sí, para mí, Vacaciones con Conciencia además supone ese espacio de compartir con mis compañeros, con los alumnos que van, ese deseo de cambio y ese servicio, el poner en práctica el voto de servicio y obediencia al plan, a lo que quiera. Y nos lo vamos a pasar muy bien, Manuel. Yo tengo muchas ganas de veros ya. Sí, yo también. Ya tengo ganas de estar ahí ya. Pues Manuel Martín, lo dicho, que salga todo como os merecéis y, bueno, pues nosotros también seguiremos, a ver, siguiendo esa estera que vais dejando con esta conciencia en vacaciones o en esos desayunos, como decimos que Teresa tiene con nosotros habitualmente. Gracias por atender la llamada de Radio Priego y Teresa hasta otra ocasión, ¿no? Muchas gracias, sí. Muchas gracias y darle un abrazo muy fuerte, muy fuerte a Priego, que espero verlo también prontito y besar esa tierra. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo a ambos. Muchas gracias. Gracias. Un beso. Hasta luego. Un beso. Gracias. Gracias.